Bueno, vamos a analizar un elemento en la electrónica, en los circuitos, que es muy interesante. Vamos a hablar del potenciómetro. Es este dispositivo que tenemos acá. Bueno, un potenciómetro es un dispositivo electrónico con una resistencia variable. Y generalmente es ajustable manualmente. Digamos, yo le puedo dar vuelta acá, ¿verdad? Puedo agarrar un destornillador, por ejemplo, y darle vuelta. Esto es como una perilla. Y puedo ajustar un valor de resistencia manualmente. ¿Y qué se puede utilizar para medir posición angular, por ejemplo? Porque esto da vueltas. Los potenciómetros tienen tres terminales y se suelen utilizar en circuitos de corriente baja. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los reóstatos. Y bueno, en muchos dispositivos eléctricos, los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. ¿Ven? Entonces, eso es un ejemplo con respecto a... El potenciómetro, como lo acabo de dibujar yo y lo tienen de fondo, consiste en una terminal móvil que hace contacto con un elemento resistivo. Conforme la terminal móvil se mueve, ¿verdad? La resistencia entre la terminal móvil y las fijas del dispositivo cambian en proporción al desplazamiento angular. El cambio o variación de la resistencia de este potenciómetro se puede utilizar para crear un voltaje de salida por medio de la división de voltaje, que es directamente proporcional a lo que es este desplazamiento, ¿verdad? Que estamos generando. Entonces, el potenciómetro tiene las tres terminales, ¿ok? Tiene la terminal A, B y C. Y este, la terminal B, la del centro, se puede interpretar como la colección de señal o punto de referencia, ¿verdad? Ese es el punto B. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, pues, conectarlo y ver cómo, en realidad, cómo funciona, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuestra protoboard. Vamos a colocar el potenciómetro. ¿Ok? En el protoboard. Eso es. Ahí nos fijamos bien que queden, que queden las tres, las tres patitas. ¿Verdad? ¿Ok? Posicionadas. Además, de hecho, vamos a bajarlo tal vez un poco más. Para una sencilla razón. ¿Ok? Vamos a poner aquí en el jumper. ¿Ok? Exactamente en la misma columna, pongámosle así. ¿Dónde se encuentra la primera patita? Y, bueno, vamos a ver, queremos medir entre las dos patitas, los dos extremos, entre A y C. ¿Ok? A ver qué nos da. Y este, bueno, aquí voy a utilizar unos, unos lagartos, para prensar esa patilla, ese jumper, y este otro jumper. Y lo vamos a conectar a un multímetro. ¿Ok? Y obviamente lo que queremos medir es, queremos medir es resistencia. Entonces, lo fijamos en resistencia, ¿verdad? ¿Verdad? Y colocamos. ¿Ok? Uno de estos lagartillos, ¿verdad? A un extremo del multímetro. Y este otro lagartillo al otro extremo. ¿Muy bien? Ahí está. Vemos que no mide. Entonces, lo tenemos que pasar de valor. Ah, bueno, perdón. Un detalle. Muy curioso. Estamos midiendo mal. Ahora sí. Eso era el detalle. Estamos midiendo mal el valor de resistencia, porque tiene que estar en estas dos posiciones. En COM y en OM. Véalo, aquí está la señal de OM. ¿Ok? Y, bueno, ahí está. Marca 109.3. Kilo Ohm. Esa es la resistencia entre los terminales A y C. ¿Cómo se puede observar? Aquí, ¿verdad? Vea lo que está entre A y C. Muy bien. Perfecto. Ahora, veamos a ver qué ocurre si yo... Vamos a ver aquí, que se están tocando. Ahora sí. ¿Qué ocurre si yo vengo y le doy vuelta al potenciómetro? Vamos a verlo aquí y le doy vuelta. Vamos a darle vuelta para un lado. Vamos a darle vuelta para el otro. Y nos damos cuenta que no pasa nada. Sigue marcando 109.3. ¿Por qué está la resistencia fija? Cuando hablamos de los valores extremos A y C. Yo estoy midiendo el valor fijo de resistencia del material que tiene aquí adentro mi potenciómetro. Pero, ahora, si yo vengo y paso, me paso la terminal B, que es la del centro, ¿verdad? Aquí está la terminal B, ya nomás con la C. Ahora sí, pongámosle que una patilla está aquí, en A, y la otra patilla, el otro jumper, está en B. Bueno, vea qué curioso. Cambia el valor de la resistencia. Ahora me está marcando 6,3. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí no me varíe esto. 6,1415. Ok. Ahora vea. Si yo vengo y muevo esto, vamos a ver, porque aquí tenemos un error técnico. Ok, vamos a ver si es que está ocasionando algunas fluctuaciones de energía. Vamos a ver que está ocurriendo. Ok, ahora sí. Vea que 89,1 o kilo ohms en este momento. Y si yo vengo y empiezo a mover, empiezo a girar el potenciómetro, marca el máximo, que era el 109,3. Y si yo más bien voy para la izquierda, giro para la izquierda, empieza a bajar hasta el valor inferior, que son los 0. Vamos a ver si es que marca algo más. Ahí está marcando 20. 18,8. 18,6. 18,8 ohms. Ok. Pues hoy en escala donde se mide como máximo 200 ohms. Puedo pasarlo a los 2000 y ver como esto empieza a aumentar, empieza a aumentar y ya no mide más, ¿verdad? Tengo que pasarme a escala. Ya está midiendo tal vez un poco más de lo que mide los 2000 y de hecho sí, está midiendo 8,30 kilo ohms. Y el asunto está en que yo puedo seguir girando y esto va a seguir aumentando, ¿verdad? Ahí me pasé, cambio de magnitud, ya pasé los 20.000 ohms y si sigo girando, sigo encontrando valores diferentes para resistencias diferentes. Así funciona un potenciómetro. Bien. Perfecto.